qué tal buenas noches hoy nos tocó venir aquí un pequeño evento y vamos a pues estamos preparando la zona donde vamos a poner la base para tronar unos unos crisantemos de 4 pulgadas de 5 disparos cada uno ahorita los vamos a estar tronando para que los vean saludos aquí están entonces a las bombas les pusimos encendido por medio del cerillo electrónico y como se ve mi carnal ya las trae todas arregladas aquí ya las armamos con el sendido electrónico y ahorita va a empezar aquí está ¡Suscríbete! 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 la calidad, saludos